hola bienvenidos a la última mirada news soy juan carlos ampié es hora de conmemorar el 41º aniversario del repliegue táctico a masaya y toda la militancia recibió el memorándum de la compañera dinero como tal indican las instrucciones estoy tomando un vídeo aquí dentro de mi oficina porque me dispongo como todos los años que nos ha tocado marchar con broche de militante como corresponde a el repliegue virtual así que comienzo a caminar virtualmente dentro de mi oficina siempre será 19 siempre serán tres y hoy nosotros damos la vida porque los invito todos a caminar virtualmente dentro de su oficina como corresponde no sé si así como corresponde pero bueno viva daniel este año ya no hubo más repliegue pero como premio de consolación les dieron un concierto virtual con todas las canciones de campaña para garantizar el éxito del evento circuló una directriz secreta para toda la militancia y la última mirada news consiguió una copia en exclusiva ok no es exclusiva todo el que usa whatsapp tiene una copia pero veamos lo más importante misión compartir la transmisión de la página todos con daniel página oficial de campaña del fsln transmisión virtual viernes 3 de julio 7 pm conmemoración repliegue táctico a masaya meta de 20.000 conectados no sólo vamos a compartir el link vamos a interactuar y compartir en todos los grupos y compartir en las páginas institucionales esta transmisión es una meta que nos está imponiendo nuestra jefatura por tanto debemos garantizar la conectividad de toda la militancia me conecte un segundo para ver cuánta gente lo estaba viendo en vivo y sólo habían 4.700 conexiones en facebook y 292 en youtube considerando que el gobierno tiene en planilla a más de 106 mil empleados públicos como que está flaqueando el nivel de compromiso de los compañeros pero en realidad la convocatoria fue un éxito porque yo creía que nadie se iba a conectar esto quiere decir que el caminante solitario del fsln no inspiró a la militancia porque siempre será 19 siempre serán 3 así por eso viva daniel el fsln cuenta con un arma secreta los videos de carlos emilio lópez para enviar el mensaje subliminal de que los hospitales de nicaragua son tan buenos que no hay problema con enfermarse con la peste del siglo 21 en nicaragua existe una red de la hospitalaria de 77 hospital y un momento carlos emilio no está en ese lugar es una foto proyectada en una pantalla verde es un truco barato que cualquiera puede hacer más ese meme más grande como carlos emilio y ahora cinco libras menos así está mejor la cadena hbo anunció una nueva versión de su clásica serie de horror los cuentos de la cripta aquí tenemos un adelanto en este momento en que los liberales debemos estar unidos y listos para apoyar a este nuevo parto de la historia no ese no es el guardián de la cripta es el doctor arnoldo alemán son cosas mías o dijo la palabra pacto en este momento en que los liberales debemos estar unidos y listos para apoyar a este nuevo parto de la historia ah no dijo parto menos mal la última vez que se metió en un pacto nos dejó sembrados con una dictadura familiar que salió peor que la de Somoza hey quizás sí deberíamos de convencer a hbo de hacer una nueva versión de los cuentos de la cripta aquí tienen estrellas para una trilogía lástima que ya no podrían hacer una coproducción con difuso que esperaban así el 19 de julio bueno la buena noticia es que el comandante ortega sigue vivo así que hay esperanzas de que responda ante la justicia terrenal y no la de otro plano de vida de hecho parece que está haciendo todo lo posible para no pasar a otro plano de vida todos los invitados al 19 de julio VIP portaban mascarillas la prensa rosa celebró el mensaje cifrado que envió la pareja presidencial esas mascarillas gemelas anuncian que la relación está más fuerte que nunca y los militares lucieron adorables mascarillas verde olivo para no desentonar con sus uniformes primero vamos a terminar de una vez por todas con habladurías al revelarse las mejoras a la plaza de la revolución las redes sociales estallaron con denuncias sobre como la jardinera en forma de estrella y la silla dispuesta en círculo a su alrededor duplicaban un pentagrama asociado con el culto a satanás están en lo cierto pero no totalmente es un culto pero no a satanás sino al estilo de los zapatos Chuck Taylor de la marca Converse para que vean Camila es más influyente de lo que ustedes creen la primera parte del acto fue quizás la velada cultural más perezosa de la historia con la compañera Rosario haciendo fonomímica de los temas musicales que se ha fusilado y compartiendo su último poema lleno de consignas y frases hechas 4119 y con amor que todo puede con amor que todo vence amor intenso a nuestra Nicaragua bendita y siempre libre que viva Daniel que viva la juventud nicaragüense el comandante Ortega inició su intervención leyendo la lista de los funcionarios sancionados por Estados Unidos y Europa doctor Gustavo Porras presidente de la asamblea nacional general de ejército Julio César Avilés Castillo ah no perdón estaba pasando la lista de los que estaban presidiendo en la tarima no estaban todos los sancionados pero habían buenos candidatos para el futuro cercano doctora Marta Reyes ministra de salud inmediatamente después el comandante compartió su actividad favorita leer los partes de muerte en un virtual reprise del discurso que dio a principios de mayo el comandante Ortega minimizó el impacto de la pandemia y repitió los números manipulados del MinSA esta epidemia a la par de otras enfermedades recuerdo el el informe que presentamos habrá incluido los casos que tuvieron en el Carmen que habían fallecido por diferentes enfermedades por accidentes por ahogamiento por suicidio por actos delictivos y también por esta epidemia también activó su viejo truco de destacar otras patologías neumonías infarto agudo del miocardio diabetes enfermedades hipertensivas tumores malignos enfermedades renales crónicas enfermedad pulmonar insuficiencia hepática así al suave el comandante Ortega terminó dándonos pistas para entender el impacto del coronavirus en la mortalidad del país antes de la pandemia el promedio de muertes diarias en Nicaragua era de 65.5 después de la pandemia el número se ha disparado a 109 muertes por día y claro la diabetes la hipertensión y la insuficiencia renal crónica agudizan los efectos del COVID-19 así que por mucho que quieran maquillar su responsabilidad los números no mienten para quimioterapia contamos ya con un aparato que es lineal acelerador ¿ah? ¿hmm? ¿acelerador? sí ¡hey! ya le enseñaron al productor de la transmisión en vivo qué tiene que hacer cuando la compañera le quiere soplar al comandante cortar a una toma donde no se note entonces la gente de las comunidades pues se le alegra cuando iba a la clínica además tiene para hacer exámenes especializados de ultrasonido sí exámenes especializados de ultrasonido ahora solo hace falta que le enseñen al sonidista a cerrar el micrófono seguimos construyendo para la salud pero él sigue yéndose a atender a Cuba y una gripe hay que atenderla porque una gripe deriva en neumonía si no se atiende ahora imagínense el COVID-19 en qué deviene no nos alegra que se afecte la economía norteamericana no nos alegra que se afecte la economía europea no parece comandante lo que significa manejar una economía como la nuestra tan pequeña, tan frágil atacada por el imperio después de casi una hora ya estamos entrando en materia ese ataque a la economía al que el comandante se refiere son las sanciones aplicadas a funcionarios y personajes específicos por violentar derechos humanos saquear el erario público y destruir la institucionalidad del país al amparo de los designios de la dictadura así que no son sanciones para el pueblo son sanciones para 24 individuos y buena parte de ellos están sentados en esa tarima ¡Patria Libre! ¡Patria Libre! y como siempre la compañera Rosario tiene que tener la última palabra no solo nos celebramos agradeciendo a Dios por cuarenta y un años ¡qué privilegio! ¡qué tesoro! ¡cuarenta y un hacho! ¡años! ¡alguien tiene hambre! ¡buenas noches!